¿Qué es la Comisión de Hacienda? 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 el año anterior. Eso a grosso modo son las ordenanzas. También se han quitado las dos tasas que fueron polémicas en el último pleno, en el último pleno de unas tasas que había sobre el cementerio y para evitar que haya cualquier tipo de especulación sobre el mismo y dado que una de ellas incluso era voluntaria y no se había ni siquiera ejercido por parte de nadie, pues se ha optado por quitarla. Y esos son a grandes rasgos la propuesta de las ordenanzas fiscales para el año 2015 que propone el equipo de gobierno y que contó con el voto de Izquierda Unida en la última comisión y la reserva de votos por parte del Partido Popular porque nos dijeron que iban a proponer algunos cambios. Lo que sí les dijimos es que esos cambios podían haberlos propuesto con tiempo. Tienen que darse cuenta incluso los concejales de este ayuntamiento que cualquier bonificación, que cualquier movimiento que se hace en la ordenanza tiene que ir con un examen exhaustivo de esas bonificaciones que se quieran hacer o de esos cambios. En una semana o de un día para otro no pueden proponer que haya cualquier tipo de cambio porque físicamente es casi imposible que los servicios técnicos puedan hacer la valoración de las mismas. Las ordenanzas fiscales vienen todos los años en el mismo mes, en el mes de octubre, porque tiene que ser aprobada antes de noviembre para que dé tiempo a su publicación y que entren en vigor el 1 de enero. Por lo tanto, si no hubiera gustado que estas propuestas que nos van a ofrecer posiblemente en los próximos días, ni siquiera las propusieron ayer, dice que en los próximos días lo propondrán, si no hubiera gustado que lo hubieran hecho con un tiempo suficiente para que por parte de los servicios técnicos le hubiera dado tiempo a poder informar adecuadamente. Posiblemente no podamos, no puedan contar con nuestro voto si no existen esos informes técnicos o si no hemos tenido suficiente tiempo para poder debatir.